No, me fui. Estuve un tiempo con un conjunto de norteños también, pero de ahí llegó Benito Reyes, mi compadre de los forasteros, y andaba con Luis Julián. Llegó él y llegó Rocha, también se está en el arco ahorita. Rocha todavía se vive. Llegaron a decir, no hay gente que Luis Julián necesita una coordinista, me la jaldamos con ellos y Javier se salió, se fue, tomadillo, y si ya no volvió. Y hasta el punto loco se fue para Houston, al Valle de Texas, ahí vivía su papá. Javier Ríos. Y no volvió, ellos tenían gira para Estados Unidos y no hallaban. La jaldada del jale Javier Ríos se fue. Se fue y duró meses allá. ¿Era de carácter fuerte Javier Ríos? Todavía sigue siendo de carácter fuerte. Sí, bueno, ahorita ya está centrado. Sí, claro. Está centrado porque se agarró las riendas de invasores, pues qué bueno. Sí, claro. Sí, tuvo que cambiar todo y, pues, no, pues, buen músico y todo. Siempre fue buen músico y toca mejor borracho. Pero ahorita ya no toma. Tocaba mejor borracho como tipo. Sí, como Barragas en el béis, lo amarraba, pero... ¿Barragas? Barragas lo amarraba, para que no se cayera, pero no se equivocaba en el béis. Juan Torres, así como está ahorita malito, que estaba enfermo últimamente. Le fallaba la memoria, ya no te conocía. Yo me contaba a tomar con él. ¿Le daba Alzheimer? Sí, sí, ya no me conocía, pero, este, para tocar, sin voltear, la mano caía donde iba a tocar él. ¿Qué profesionalismo, va? ¿Qué profesionales son los músicos de antes, va? Sí, análisis. Bueno, entonces, ¿cómo conoce Lalo Mora? Me dice que me quedamos con... Bueno, cuando estábamos acá, me llevan, este, van por mí, me invitaron a hablar con Luis y Julián. Inmediatamente les apliqué a mi compañero, le dije, ¿sabes qué? Voy a hablar allá. Y, no, está bueno, que yo te ayude, vete. Otro día empecé a hablar con Luis y Julián. Pero no fue mucho, fueron unos tres meses, yo creo. Que, por cierto, era en octubre, porque cumpleaños, a la semana cumpleaños. Pero, ¿quién te festeja sin conocerte? De ahí me festejaron, llevaron a Lupe Lalo, Lupe Lalo, Lupe Lalo. Lupe Lalo, tocaban en tu cumpleaños, Lupe Lalo, ¿qué más tocó en tu cumpleaños de esa vez? Los hermanos, los Prado. Los hermanos, los hermanos alemán. ¿Qué los hijos? Carlos y José. Y nosotros. ¿Ok. ¿En qué bar fue? En Socios Bar. ¿Sabía existe ahí? Pues ya estaba, este... Para poner en contexto, ¿qué bares eran los más chingones ahí en esa época? Para música, eran el Monos. ¿El Monos? Más que socios, ¿verdad? Más el Monos. Y después, este... Pues se fue... Lo dejaron caer, más bien, y estaba muy chiquito el lugar, ahí jalaban los cachorros. Yo empecé a ir ahí porque me quedaba a una cuadra. ¿En qué bar, en el Monos? Monos. Sí, entonces ahí estaba Luis y Julián los ahí jalaban, pues, cerca de semana. Fijos. Sí, nomás un día jalaban ahí. Para darme una idea, más o menos, cuando estaba con Luis y Julián, ¿qué repertorio tocaba usted con ellos? ¿Qué músicas tocaban con Luis y Julián en esa época? Pues, la Venganza de María la grabé yo. La Venganza de María la grabó usted. La hizo Julián y la ensayamos en su casa. Y este, había otras canciones. Se está cayendo el jacala, la grabé yo con Mariachi y una sinorteña, acordeón. Pero que me acuerdo, grabé como siete long plays, que no me acuerdo de ellas, porque una vez grabamos siete discos... ¿Siete discos? Tres long plays en una semana. Es raro, para una canción de unos meses. Bien rápido, ¿eh? Sí, lo hicimos rápido. Oye, ¿cuántas sabes tú? No, esta, pues, pásame la letra y ahora, ¿cuál otra? Vámonos, sin ensayar así. Tres discos. Y los otros, que grabamos aquí también. Y así como grabando, ¿eh? Y todavía me salí de ellos y seguía grabando con ellos. Me invitaba a mi compadre Luis. Ajá. Comparadme la mano, me echaba de aquí. Nunca aparecía yo en la portada, nunca aparecíamos nosotros, porque nomás ellos aparecían. De repente aparecía Javier Ríos, ¿verdad? Cuando estaba Javier Ríos, aparecía de repente Javier y... Apareció en dos discos, parece. Salió él... A veces salió Luis y Julián en un árbol grande. Y decía, dicen aquellos, aquí estamos nosotros. Ay, pues, no están, estamos atrás del árbol, dicen aquellos. ¿En serio, dicen? Sí, jugando, ¿verdad? Sí, pero había uno que sí, en Texas. Hay un disco donde están ellos parados entre... Ahí los... Este, repollo, en la col, ¿verdad? Lechuga y todo. Y están sentados ellos. Como unos hijos. Y Luis y Julián parados, ¿verdad? Sí. La única que he visto yo que salió uno de ellos. O sea, es que eran patrones los... Luis y Julián eran los patrones del grupo, eran los buenos. Sí, venían que hacer imagen, pero solos. Solos. Sí. Y, pues, hay un acercamiento a cámaras. También cuenta mucho, porque cuando son mucha gente, pues, tienen que... La cámara se retira. Y no capta bien los rostros. Claro, claro, claro. Bueno... Con Rosentos también yo salía... Nomás él y yo salíamos. Entonces, con Luis y Julián nada más dura como... Como tres meses con ellos. Tres meses. Entonces, pues, como no había paga, entonces, me salgo yo y todos se salieron. Todos los músicos. Sucedió dos veces con ellos y con Lalo Moro. En esa vez me salí yo y salieron la Pini. Y esa salida fue que fue a dar con los cadetes. O sea, estaba usted, Luis y Julián, usted y la Pini. Y la Pini. Y la batería. Benito Reyes, Alfredo Rocha, la Pini, la batería y yo en la acordeón. Órale. Y yo de un poquito me salía, porque no era por Luis y Julián, era porque nos manejaba. Raúl Elizondo. Ya falleció también. Era un manager de ellos. Sí, nomás que nos usaban más para pachangas de él y todo. Entonces, nos salimos. Me salí yo y salió aquellos también. Sí, con los que integramos el grupo. Sí, entonces, ya cuando me salgo yo, porque te hubo las discusiones con el manager. Con Elizondo. Sí. Dijes, no, ya no jalo, ya me salgo. Entonces, quiero decir, no, yo tampoco, no me conviene con este señor y todo. Se salieron todos. Todos. Y Rocha volvió, ¿verdad? Se hizo la, como que se salía y volvió otra vez con ellos. Y la Pini ya no volvió. Él se quedó, se quedó este, en un taller. De ahí lo buscaban los cadetes. Los cadetes lo buscaban. No lo traían a la mira, este, el viejón y todo. Toca bonito el señor. Sí. Toca bonito todavía. Sí, toca bonito. Sí.